A continuación, vamos a tener la ponencia del señor Andrés Gómez Lobo, quien es economista por la Universidad Católica de Chile y doctor en Economía de la University College London. Es profesor asociado de la Universidad de Chile, fue director del Metro de Santiago durante el periodo 2008 al 2010, jefe de asesores del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones en la Universidad de Chile. En ese mismo periodo, y ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile durante el periodo 2014 al 2017. Bienvenido Andrés, con su ponencia sobre el impacto financiero de la pandemia COVID-19. Adelante por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quisiera partir agradeciendo a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria por esta invitación. A esta jornada muy interesante en que se discuten temas de transporte y movilidad. Para mí es realmente un privilegio poder compartir con ustedes. Así que les rindo un saludo no solamente a los profesionales de la Superintendencia, pero también a todas las organizaciones que están presentes de esta parte. Yo hoy día lo que quiero presentarles es mi visión sobre el impacto en el sector de la pandemia, el COVID-19. Y no creo que sea sorpresa para los presentes afirmar que el transporte ha sido uno de los sectores más gravemente afectados por la pandemia. Y esto por varios motivos. En primer lugar, la autoridad en todos los países del mundo han tomado medidas para limitar y que las personas se movilizan en las ciudades y eso directamente ha afectado la demanda por los servicios de transporte. También directamente la crisis económica, que probablemente es lo que va a perdurar más tiempo, hace que disminuya también la demanda por los servicios de transporte. Y por lo tanto, que exista un efecto sobre estos servicios más allá de la temporalidad de las medidas de cuarentena que puedan tomar las actividades. Y por último, también influye el temor de la población por los posibles contagios que se puedan producir en los sistemas de transporte público, o particularmente los masivos. Y por lo tanto, también puede haber un cambio en la estructura de viajes de ahora hacia adelante hasta que la población se sienta segura nuevamente de estar en lugares con muchas personas alrededor, que también va a afectar el sector. Por lo tanto, yo diría que junto con el sector turismo, el sector de restaurantes, el sector de transporte público, ha sido de los más afectados por esta pandemia que hemos sufrido este año. Aquí algunas cifras para mostrar el impacto que, por cierto, ustedes deben conocer de cerca en la realidad de Ecuador. Cómo ha evolucionado el uso del transporte público en América del Sur. Aquí hay varias ciudades, algunas han comenzado a recuperarse, estas cifras fueron hasta septiembre, pero ciertamente lo que vemos es que hubo una caída muy fuerte en el uso del transporte público y la recuperación ha sido bastante lenta. Y esto ha generado un efecto financiero enorme en el sector. Aquí hay una estimación para América Latina que hizo el Ponto Mundial en abril, que muestra que para algunas ciudades seleccionadas, el costo mensual, las pérdidas mensuales, considerando la reducción de ingresos y también la potencial reducción de costo, era del orden de 440 millones de dólares al mes. Si extrapolamos eso para toda la región, llegamos a una cifra cercana a los mil millones de dólares por mes, que están perdiendo los operadores o los sistemas de transporte público en la región. Ahora, esta estimación para Ecuador da una cifra de 12,4 millones de dólares, pero hay que señalar que esa cifra es una estimación muy parcial con datos de algunos servicios en Bogotá. El Banco Mundial ha actualizado estos datos para el caso de Ecuador, estimando un conjunto más amplio de servicios y de operadores, y llega una estimación en que las pérdidas financieras durante esta pandemia bordean entre los 50 y 60 millones de dólares mensuales. Entonces, naturalmente, esa es una cifra enorme para un sector clave de la economía, y más adelante voy a hablar un poco de las cosas, cómo enfrentar. Antes, sin embargo, quiero no pecar de optimista y señalarles que lo más probable es que la recuperación del sector va a ser lenta. Si miramos estas cifras de Londres, vemos la línea azul, que los viajes en auto se recuperó bastante rápido, en abril fue el punto más bajo del uso de los medios de transporte, y desde abril hasta septiembre, los viajes en auto básicamente se recuperaron casi hasta su nivel inicial. En cambio, los de transporte público, que aquí en la línea roja se muestran los viajes en trenes, está todavía un 60% por debajo del nivel que tenía antes de la crisis. Y esto, por lo tanto, nos alerta a que no hay que esperar que esta crisis pase rápido, que probablemente va a demorar una recuperación. Por un lado, va a ser afectada por la situación económica, mientras las economías no se recuperen a su nivel pre-pandemia, difícilmente también el uso del transporte público se pueda recuperar. Y por otro lado, está el temor del usuario por los contagios en los medios colectivos, que también podría afectar la curva de recuperación de la demanda. Ahora, si apareciera una vacuna, todos estamos esperando eso, hubo noticias hace poco en el mundo, para el próximo año, naturalmente, que en la medida que un grupo amplio de la población se pueda vacunar, ese temor va a pasar. Pero yo estimo que durante los próximos seis meses, al menos, el sector va a seguir deprimido en cuanto a usuarios y demanda se refieren. Ahora, la gran pregunta, ¿qué hacer? Yo veo tres ámbitos de acción. Hay un primer ámbito que es de corto plazo, que yo lo llamo modo de sobrevivencia. Transporte público, particularmente el transporte público mayor, es vital para las ciudades, es vital para la economía, particularmente para los individuos de escasos recursos, que no tienen los medios de movilizarse. El transporte público, el transporte público mayor, es su única opción para ir a su trabajo, para buscar trabajo, para ir a centros de salud, para que sus hijos puedan ir a instituciones de educación o de salud. Y por lo tanto, sigue siendo vital mantener vivo el sistema de transporte público mayor. ¿Cómo se hace esto? Yo no veo alternativa en el corto plazo, sino mediante ayuda pública, ya sea a través de sistemas, programas de subsidio directo para los sistemas formales, o lo que pasa muchas veces en nuestro continente, que hay muchos servicios informales, con lo cual es muy difícil llegar con apoyo público a esos servicios, dado que trabajan en la informalidad. Pero para ellos, la única alternativa, por lo tanto, y es lo que están haciendo muchos países, es ayudar a través de programas generales de apoyo a los trabajadores informales de la economía en general, o específicamente a trabajadores informales del transporte. Por lo tanto, en el corto plazo, necesariamente debe haber una ayuda. Público, desconozco cuál es la realidad en Ecuador, pero sé que algunas instituciones multilaterales han tratado de establecer fondos que permitan apoyar esta fase extraordinaria de crisis que ha vivido el sector, al menos durante un tiempo. Después hay un segundo ámbito de medidas que se pueden pensar, que son las que llamo medidas tácticas, que es tratar de reorientar los servicios de transporte en lo posible hacia otros servicios. Esto, naturalmente, que va a tener un ámbito limitado, pero hay que intentar todo lo que se pueda. Y, por cierto, lo que es muy importante es disminuir al máximo la inquietud que puedan tener los usuarios respecto a las probabilidades de contagio en los vehículos de transporte. Eso significa tener protocolos muy estrictos de higiene para los vehículos, para proteger tanto a los usuarios como a los trabajadores. Alguna norma de operación, por ejemplo, que los vehículos operen con la ventana abierta siempre, que los conductores vayan protegidos en una cabina, etcétera. Hay muchas medidas pequeñas que se pueden tomar para mejorar la situación técnica de los servicios para proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios y para darle confianza a los usuarios de que usar el transporte público no es peligroso para ellos. Y, finalmente, me parece que lo más interesante es considerar que toda crisis también es una oportunidad. Y en esta crisis las oportunidades que se abren es de, por ejemplo, potenciar los modos de transporte individual sustentables. Voy a hablar de eso en segundos. La modernización tecnológica, que habló el expositor anterior, el panelista, una exposición muy interesante sobre los sistemas integrados de recaudo, todo lo que sea modernizar con tecnología, con mejor servicio a los usuarios, es una oportunidad en esta crisis. Y, finalmente, algo que quisiera poner especial énfasis son las medidas de gestión de demanda que tal vez en esta coyuntura se abra la posibilidad de implementar medidas que tal vez en otras coyunturas no hubiesen sido. Porque déjenme hablar un poco de cada uno de estos temas, partiendo por las medidas tácticas. Aquí algunos ejemplos como los taxistas en algunas ciudades chinas se han transformado a servicios logísticos en que ellos han sido repartidores particularmente importantes de equipos médicos a los servicios de salud y otros servicios de logística urbana. También, muy importante, lo que les había señalado anteriormente, el género de vehículos de transporte mayor y menor. Ahí pueden ver cómo un taxi chino está siendo obligado para reducir los riesgos de contagio para el conductor y los pacientes. En cuanto a las oportunidades, esta crisis ha abierto la oportunidad de fomentar los medios sustentables individuales. Ha habido una explosión en el uso de las bicicletas últimamente en muchas ciudades, en Bogotá, por ejemplo, en Santiago, caminata y bicicleta en la medida que las personas quieren evitar usar medios de transporte público. Ahora, eso naturalmente no es bueno para los proveedores de servicios de transporte público, pero sí, desde el punto de vista social, hay que considerar esto de que hay una oportunidad para mejorar el medio ambiente de nuestras ciudades, la congestión de nuestras ciudades, aprovechando esta coyuntura para aprovechar al máximo el fomento de los medios individuales de transporte sustentable como la caminata y la bicicleta. Y esto se puede hacer mediante infraestructura de bajo costo, que le den prioridad en las vías a estos medios. Tenemos casos en Bogotá donde se han hecho ciclovías de emergencia que han sido bastante utilizadas. En la foto aquí a la izquierda un cácero de Santiago también de una ciclovía que se ha hecho muy bajo costo en una calle donde antes había ese carril izquierdo era para los automóviles. Y también muy importante priorizar en la vialidad urbana al transporte público. y utilizar proyectos de bajo costo. Hay mucha experiencia incluso en ciudades pequeñas donde, por ejemplo, en la foto que sale abajo, durante algunas horas del día en ciertas cuadras muy congestionadas del centro de la ciudad solamente se permite el uso del transporte público. O sea, solamente pueden circular buses o lo que se llama en Chile taxi colectivo que un taxi compartido y estas medidas son fiscalizadas con cámaras pero tienen muy bajo costo. poner los carteles, poner las cámaras que permiten una fiscalización eficiente, que den patentes para aquellos vehículos privados que ingresan a estas vías durante ese periodo de tiempo es de bajo costo y permiten potenciar el transporte público dándole velocidad, disminuyendo el impacto que tiene la congestión causada por los vehículos privados sobre estos medios de transporte. Así que se pueden implementar estas medidas es una oportunidad. El segundo tema que quería mencionar es mejorar la calidad del transporte público convencional. El señor Abad ya habló de medios electrónicos de pago avanzar hacia eso no solamente mejora la calidad de servicios sino también disminuye el temor de la población a contagio ya que no hay dinero que esté efectivo que se esté transando entre las personas y los servicios de transporte. Ciertamente cualquier plataforma que permita mejorar la calidad de servicio para los usuarios que los taxistas convencionales puedan competir en igualdad de condiciones con las nuevas plataformas tecnológicas pero incluso para los buses instalando GPS teniendo predictores de llegada de los buses y aplicaciones que permiten saber cuánto falta para que un bus llegue a un cierto paradero por ejemplo pueden ser muy útiles para potenciar y volver a reencantar a un público que está temeroso de volver al transporte público. finalmente una cosa muy interesante es que también esta coyuntura permite pensar en medidas un poco más ambiciosas respecto a la gestión de demanda en las ciudades por ejemplo empezar a pensar en impuestos a los combustibles para los automóviles privados la pandemia va a generar unos déficits fiscales enormes que en algún momento hay que pagar la situación fiscal de los países va a ser muy va a estar muy debilitada después de la pandemia y por lo tanto cualquier mecanismo que sirva para reducir o perdón para aumentar la recaudación fiscal y además desincentivar los medios privados de transporte son muy bienvenidas son una situación en que ganan todos gana la ciudad al desincentivar los vehículos privados y gana el fisco al tener mayor recaudación que se puede usar entre otras cosas para subsidiar los servicios o apoyar financieramente los servicios y por lo tanto reexaminar los impuestos a los combustibles me parece muy necesario post pandemia pero yendo más allá de eso ¿por qué no pensar en sistema de tarificación de alto y combustión? ya sabemos que Londres tiene Toccolmo tiene Singapur tiene en América Latina no tenemos sin embargo hay unos cambios interesantes que han surgido en Colombia que son muy interesantes en que han combinado una restricción vehicular por patente esto es lo que se llama en Colombia el pico y placa que siempre ciertos números de patentes no pueden circular ciertos días de la semana pero sabemos que esos sistemas son contraproducentes porque incentivan a la persona a comprarse un segundo auto para poder usarlo cuando tienen restricción del auto principal lo cual genera mayor contaminación mayor congestión porque generalmente esos autos también son más antiguos y por lo tanto más contaminantes entonces la idea es combinar una restricción por patente pero con un pase diario que uno puede eximirse pagando un pase diario ahora este es un sistema de tarificación vial pero tiene la gracia que no se paga todos los días y por lo tanto es un poco más amable en términos sociales ya que uno no lo está diciendo a una persona que nunca va a poder andar en auto si es que no tiene el dinero para pagar el pase todos los días sino solamente aquellos días que tiene una restricción tiene la opción de o no hacer el viaje o usar otro medio de transporte o cambiar el horario o pagar el pase pero los días que no tienen restricción lo puede puede circular libremente entonces puede ser más aceptable este sistema de tarificación vial un sistema clásico de tarificación vial con gestión donde se cobra todo lo que y un sistema como este ya está operando en Cali y recientemente en septiembre de este año se introdujo también en Bogotá lo cual es muy interesante evaluar como adelante cuál va a ser el efecto de estos esquemas pero yo creo que la actual coyuntura es muy interesante para poder evaluar estas posibles políticas que desincentiven el uso del automóvil privado y fomente el transporte público además de reducir la contaminación y la congelación finalmente decir que en caso de Ecuador cualquier medida que se tome a favor del transporte público es progresiva aquí vemos ¿no es cierto? que el transporte público es usado básicamente o prioritariamente por personas de menores recursos mientras el carro privado es usado principalmente por lugares de más altos recursos cualquier cosa con que se fomente el transporte público y se desincentiva el transporte privado es progresivo en términos sociales para concluir entonces la pandemia y el transporte público hay que señalar que esta es una crisis sin precedentes para el sector van a ser años difíciles en lo financiero operativo y social pero también hay una oportunidad para modernizar los servicios pero esto requiere un compromiso de todos los sectores y un compromiso de priorizar al transporte público por sobre el transporte público muchas gracias muchas gracias Andrés por esa ponencia tan interesante el panelista en su intervención ha señalado las graves consecuencias que la pandemia dejó en el sector del transporte tales como la baja o nula demanda implicaron enormes pérdidas financieras sin embargo se hizo énfasis también en las oportunidades de cara a la nueva realidad la importancia del apoyo con financiamiento como una reacción a corto plazo la modernización tecnológica del servicio de transporte a través de plataformas y la modernización y mejoramiento de la calidad del servicio implementando entre otras cosas medios de pago electrónicos ahora procederemos con la ronda de preguntas seleccionadas para el panelista presento Andrés ¿qué políticas son recomendables de implementar a mediano y largo plazo a nivel interno de las organizaciones dedicadas a la prestación del servicio de transporte en orden a conseguir una estructura más preparada para afrontar retos como los actuales? Por favor bueno no es una pregunta fácil esa yo diría dos cosas uno que bueno un reto como la actual pandemia es difícil que no tenga un impacto en algún nivel o sea uno puede tratar de implementar medidas que reduzcan el impacto pero algún impacto va a existir con una crisis de la escala que estamos viviendo ahora de las cosas que sí se pueden hacer para mitigar los efectos yo diría que una muy importante es la formalización de la organización y de los prestadores porque al estar formalizado pueden tener acceso a líneas de crédito ya sea el sector financiero o el sector público y por lo tanto existe una mayor cantidad de instrumentos con que el sector público pueda apoyar a los proveedores entonces la formalización ayuda a tener más posibilidades de una ayuda del sector público o de acceso al crédito para pasar una coyuntura como la actual que sí los proveedores son informados entonces una primera cosa que yo diría es la formalización después una segunda cosa yo diría es una estructura operacional que fomente la eficiencia la reducción de costo y la innovación naturalmente que mientras más se puede innovar mejorar la calidad de servicio para los usuarios menor va a ser el impacto de la demanda por lo tanto si se puede por ejemplo innovar en los medios de pago para facilitar el uso del servicio por parte de los usuarios si se puede mejorar la calidad de servicio a través de la tecnología como por ejemplo gps en los vehículos asociada a una plataforma o una aplicación que permita a los usuarios saber dónde viene el servicio el vehículo cuánto tiempo tiene que esperar etcétera todo ese tipo de innovaciones mejoran la calidad del servicio fomentan el uso del transporte público y yo diría que no es que van a evitar que exista algún impacto en la crisis como la que estamos viendo pero si va a ayudar a mitigar y a salir más rápido de la crisis actual así que todo lo que sea la eficiencia la innovación y mejoramiento de la calidad de servicio y por cierto todos los cambios organizacionales internos a los proveedores que fomenten o que faciliten ese tipo de cambios yo creo que son bienvenidos muchas gracias Andrés vamos a proceder con la siguiente pregunta se ha mencionado la experiencia de Santiago de Chile ¿cómo se maneja el sistema de transporte en la ciudad de Santiago respecto de la fijación de tarifas aplicación de subsidios y demás temas relacionados bueno agradezco la pregunta para hablar de Santiago la situación de Santiago es bien interesante porque debido a la crisis que ocurrió en el 2007 con la nueva reforma que se llamaba el Transantiago se implementó o se introdujo una ley formal de subsidio al transporte público en Chile actualmente hay lo que se llama la ley nacional de subsidio de transporte público donde con fondos del presupuesto de la nación se subsidian los servicios tanto en Santiago como fuera de Santiago ahora voy a explicar hay una diferencia entre cómo opera en Santiago y cómo opera fuera de Santiago en parte estos subsidios tienen objetivos de neutralizar el efecto que tiene las rebajas tarifarias por ejemplo para estudiantes que pagan una tarifa más baja o para otros usuarios que pueden tener una tarifa más baja en vez de que el operador tenga que compensar esa pérdida de ingresos con una tarifa más alta a los pasajeros regulares lo que hace el Estado es que le paga por esa menor tarifa que cobra esos grupos y de esa forma no sube la tarifa ahora en Santiago ocurre una situación bien particular con respecto a las tarifas y es que no las fija la autoridad las tarifas del transporte público en Santiago que es un sistema integrado involucra metro buses y tren también ahora hay un servicio de tren de superficie incorporado al sistema lo fija un panel de expertos que son tres personas elegidas por la autoridad de una terna confeccionada por lo que se llama la agencia de alta dirección pública hay una agencia independiente que busca personas capacitadas según los requisitos de la ley le presenta una terna o en realidad le presenta tres ternas o sea tres opciones de tres personas cada una a la autoridad y la autoridad escoge de cada terna un nombre para formar el panel que tiene una duración fija de seis años panrocando y ese panel es el que fija las tarifas para el sistema de transporte público en Santiago y sus decisiones son obligatorias para la autoridad en ese sentido no son recomendaciones sino que son obligatorias para la autoridad y el panel lo que hace son dos cosas uno proyecta cuáles son los costos del sistema de Santiago o sea cuánto hay que pagarle a los operadores según los contratos de concesión que tienen los operadores de buses según el contrato que se tiene con el metro o con el tren y proyecta los ingresos y los subsidios que fueron aprobados en la ley de presupuesto de cada año si es que los subsidios y los ingresos proyectados para el año no alcanzan a cubrir los costos que se proyectan se batilla una alza tarifaria entonces el panel una de sus principales responsabilidades es asegurarse de que los ingresos más los subsidios van a alcanzar para pagar todos los costos del sistema la segunda responsabilidad del panel es ir revisando trimestralmente el indexador de costos que ha pasado con el precio de los combustibles que ha pasado con los precios de la mano obra algunos tipos de cambio internacional y cuando los costos de proveer el servicio aumentan más de un cierto porcentaje cada trimestre también se gatilla una alza tarifaria y por lo tanto esto es para evitar que exista un retraso tarifario que la inflación de costos haga que la tarifa al público sea muy baja digamos y exista un retraso tarifario entonces de esa forma el sistema en Santiago mantiene una tarifa que pueda financiar los servicios dado el subsidio que existe ahora fuera de Santiago no existen sistemas tan formales como el de Santiago algunas veces en algunas ciudades son reguladas por contrato y ahí lo único que hay es un reajuste de la tarifa según inflación de costos pero ahí lo que se hizo con este subsidio es que se fue donde el operador le dijo yo le doy el subsidio esto ocurrió hace 10 años atrás yo le doy el subsidio a cambio de que usted me baje la tarifa adulta y este subsidio es para financiar la diferencia entre la tarifa adulta y la tarifa escolar y eso permitió reducir la tarifa adulta en 6 ciudades que tienen contrato y en el resto de las ciudades la tarifa liberalizada así que básicamente los proveedores del servicio la fijan estoy pensando en buses libremente pero naturalmente están compitiendo con el transporte privado y también compiten con los taxis colectivos que son estos taxis que llevan más de un pasajero y que también tienen tarifa liberalizada fuera de Santiago entonces en algunas ciudades es plena libertad tarifaria no te regulaba por contrato y en Santiago existe este sistema de panel de expertos cuyas decisiones son obligatorias para la autoridad así que es un sistema bastante interesante pero como algunos de ustedes pueden saber en octubre del 2019 hubo una crisis social por un alza de tarifa decretado por el panel de expertos y por lo tanto no es un sistema digamos que exento de problemas cuando la tarifa aumenta mucho ahora en ese momento lo que ocurrió fue que como el panel decretó una alza tarifaria lo que tiene que hacer la autoridad es conseguirse fondos aprobar nuevos recursos para subsidiar el sistema para evitar que suba la tarifa y el panel dice mire yo estoy viendo que los costos van a ser mayores que los ingresos más en subsidio si usted autoridad quiere que no suba la tarifa vaya al congreso aumente el subsidio yo lo espero y si logra aumentar el subsidio entonces no subo la tarifa y es el mecanismo entonces por lo cual se equilibra el sistema la autoridad política tiene que ir al congreso a buscar fondos si quiere evitar que la tarifa suba cuando hay un déficit no programado eso ocurrió el año 2015 donde se fue al congreso yo estuve a cargo de esa gestión como ministro para aprobar un mayor subsidio para el transporte público para evitar alza tarifa así que así opera en Santiago es un mecanismo interesante que se aplica también en otros servicios públicos en Chile particularmente en agua potable y electricidad pero es el único caso que yo conozco de un panel de expertos que fija tarifa en América y y y y y Gracias.